Todo listo para la Copa Velocidad del Caribe 2019. Arranca los ejemplares de la Copa Velocidad del Caribe. Retrasa en la partida el con el mexicano se queda último. Viene rápidamente Escamandú, el otro mexicano a tomar el primer lugar. Ataca por su percusionista, el puertorriqueño se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea Castañer de Venezuela. En el cuarto por la parte central de la cancha, Quintus de Panamá. Luego viene quedándose por dentro Ferragamo de México. Más atrás aparece el con y se ha quedado el número 6, Don Rubén de Puerto Rico en el último lugar. Domina el 8, Escamandú con Luis Contreras. Ventaja de cuerpo y medio, ataca el muchachito de Panamá por la parte externa en 22-2. El parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Quintus de Panamá. En el cuarto intenta meterse en Ferragamo por dentro. En el quisto aparece Castañer. Luego intenta mejorar al con por dentro junto a Don Rubén y continúa percusionista en los últimos lugares. Domina Escamandú, ventaja de cuatro cuerpos. Allá viene Ferragamo por la parte interna a tratar de comprometerlo cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpan. En la Copa Velocidad del Caribe 2019. Escapado Escamandú, el 8 en punta. Trae ventaja de cuatro, de cinco cuerpos y no puede perder. Le va a ganar galopando el mexicano Escamandú. Otra para México ahora con Luis Contreras. Ganó Escamandú una gran carrera. Segundo Ferragamo. Tercero el muchachito, cuarto el con quinto para Quintus. Adiós.